Hola comunidad Compragamer, en el día de hoy nos encontramos en las oficinas de RMA de Gigabyte. Él es Leandro, bienvenido Leandro. Buenas tardes. En realidad bienvenida yo, ¿o no? Exactamente. Bueno, gracias por invitarnos. Y te quería hacer unas consultas sobre el RMA justamente de Gigabyte. Cómo no. En primer lugar, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza todo? Bueno, acá nosotros recibimos tanto usuario final como reseller, como distribuidores. Para el usuario final, lo ideal es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, vía Facebook o por los teléfonos también para hacernos las consultas necesarias. En la web, que es www.garantia-gigabyte.com.ar, pueden generar el formulario que es para hacer el ingreso del producto acá en nuestro centro de servicio. Ok, entonces me decías, canola oficial, resellers y distribuidores. Y distribuidores, exactamente. Exactamente. ¿Qué te parece si nos mostrás cómo es tu oficina? Sí, por supuesto. Nosotros por delante tenemos para recibir el producto. Una vez que lo recibimos, tenemos en nuestro banco de trabajo los elementos para hacer el diagnóstico. A ver. En este caso estoy trabajando con un producto, hacemos las mediciones de señales necesarias, tenemos todos los circuitos, o sea, diagnosticamos la falla del producto. Sí. Una vez que tenemos todo diagnosticado, ya el producto pasa a otra etapa que es la etapa de reparación. Claro. Y por este lado, ¿qué son todas estas cajitas? Bueno, los gaveteros estos son justamente para estoquear todos los componentes que son resistencias, capacitores, bobinas, plásticos, que son necesarios para determinadas reparaciones que tenemos que hacer. Perfecto. Y veo todo bien ordenadito, todo perfecto. Claro, porque, o sea, cumplimentamos con el 5S, 5S, que es, digamos, como normas, que las pueden ver por acá, que se basan en tener el menor defecto posible, el mayor detalle, buscar el mayor detalle en el producto para lograr una reparación, lógicamente, la mejor que se pueda. Formar una cultura de, un estándar, digamos, de trabajo que sea el mejor posible para que el cliente se vaya con el producto como si fuese salido de fábrica. Nuevo, nuevo. Nuevo. O sea, tenés que estar bien metido en la tarjeta madre, ponele, en todos lados para arreglarla bien. Exactamente. Ok, buenísimo, esas 5S de Gigabyte. Del otro lado tenemos todas las herramientas con las cuales trabajamos sobre el producto. A ver. Bueno, y ahora de este lado vemos también un montón de cosas, máquinas, una especie de heladera. Bueno, lo que se ve acá en principio son todos los componentes de proceso que necesitan ser estoqueados en heladeras, que uno les llama heladeras, en realidad son como cabas, donde se mantiene la temperatura ambiente para que, bueno, obviamente el componente quede bien resguardado y que, lógicamente, cuando lo utilicemos, funcione todo bien en el producto. Claro, tenés la seguridad de que está a la temperatura correcta, ni más ni menos. Sin humedad, como tiene que ser. Y de este lado, me interesa un poco más, que son las máquinas. Exacto. Bueno, lo que podemos ver acá son todo lo que es herramientas de soldador para trabajar sobre los componentes SMD del MADER. O sea, todo lo que es superficial en el producto lo trabajamos con la soldadora de aire, con la sopladora y con el soldador de lápiz. Ok, ¿y acá estabas trabajando o estabas... Estuve trabajando en un producto, como se puede ver, hay algunos componentes que se van sacando de los MADER que uno va reparando y todo eso se junta y se envía de vuelta a Taiwán. ¿Y por acá? Bueno, de este lado se ve lo que es la pileta de estaño, que es justamente para trabajar cuando uno tiene que cambiar un socket PSI Express o un socket de DIM de memoria. Bueno, lo utilizamos la pileta para todo ese tipo de trabajos. O sea que podemos cambiar todos los conectores plásticos del MADER, repararlos, a pesar de que venga todo roto. Después tenemos la máquina VGA, que con ella podemos hacer el cambio de sockets, que es el, digamos, como el componente estrella que lamentablemente a veces sucede que el usuario lo puede llegar a dañar, puede doblar un pin o algo. Claro, que es el único que no cubre RMA. Exactamente, que a pesar de que no entra como garantía, entra con el servicio friendly de la marca. Con respecto a, eso es un punto importante que me olvidé de destacar, el tema de las placas de video. Por ahora lo que podemos hacer es el diagnóstico y ayudar al usuario, digamos, a chequear el tema de la garantía. O sea, si cuenta con garantía o no. Es un servicio útil por el tema de, se están vendiendo placas de video y bueno, es necesario que tengan este soporte, digamos, de parte nuestra. Bueno, dato aclarado y cualquier consulta es en la página web de Gigabyte. En nuestra página. Perfecto. Así es. ¿Qué era? ¿RMA? No. Es www.garantiyagigabyte.com.ar y si no el Facebook oficial de Gigabyte Argentina. También se pueden comunicar vía telefónica que van a tener los teléfonos en nuestra página. Y continuamos con Leandro en las oficinas de RMA de Gigabyte y te quería consultar sobre este tema. Yo llegué acá para hacerte una entrevista, para ver cómo trabajan ustedes, pero la gente, no sé, que está estudiando técnicos, secundaria. Bueno, ese es un punto muy importante. Estos últimos dos años estuvimos haciendo, organizando visitas para que vengan colegios técnicos, cursos, o sea, gente interesada en el tema para que pueda visitar nuestras oficinas, o sea, llevarse un poco de información sobre nuestros productos, sobre cómo trabajamos. Y es importante, más que nada para los colegios técnicos y todos los que estén interesados con el tema de reparación, que vengan acá a visitarnos para que vean en vivo cómo hacemos las reparaciones. Uno aprende de todo ese tipo de cosas, así que eso es muy importante para la gente. Sí, ayuda bastante. Si estás estudiando esto, venir y verlo en acción está buenísimo. Es muy bueno. Y se contactan por Facebook, comentar, siempre le dan bola. Aquí tenemos nuestro correo de RMA, que es rma-argentina-gigabyte.com. Ahí nos pueden escribir también. Bueno, Leandro, ¿querés agregar algo más? Bueno, decirles que este año, bueno, se lanzó Aorus. Sí. O sea, es el caballito de batalla de Giga, así que está muy bueno la línea Aorus, así que aprovecharla y tenemos todo como para darles el mejor servicio. Sí, sobre todo por la garantía, que no tiene límite. Exactamente. En tiempo, digo. En tiempo, tiene tres años de garantía. Hay algunos productos que son los de alta gama, que tienen cinco años. Y con el servicio Friendly, digamos, cuando no está dentro de la garantía, igual te podemos ayudar. Bueno, por eso es un súper punto a favor. Y bueno, gracias por recibirnos y los esperamos en Compra Gamer. Bueno, bárbaro.